Este edificio que ven detrás mío es el símbolo de lo propio, de la auténtica desvergüenza que han tenido una serie de 82 consejeros, encabezados todos ellos, por Miguel Blesa, que se han dedicado al saqueo generalizado de esta entidad bancaria. Por supuesto, la utilización de estas Black Car, estos más de 15 millones de euros sacados a golpe de cajero automático la mayor parte de las veces, supone solamente una gota de agua, una pequeña anécdota, en todo lo que ha sido el auténtico saqueo de esta entidad que han llevado, por supuesto, a la banquearulta. Es cierto, es muy poco dinero comparado con los 24.000 millones que hemos tenido que pagar todos los españoles, pero es verdad que esos 15,5 millones de euros en esas tarjetas no deja lugar a las dudas sobre la catadura moral de estos personajes, pues eso, que se han dedicado básicamente al robo, pues más absoluto, sin tener ningún tipo de consideración con los clientes. Y es que mientras estos auténticos vividores, estos auténticos jetas de las tarjetas, se dedicaban a comprar lencería, a comprar joyas, a comer en restaurantes, donde el tenedor, mínimamente, pues igual costaba 100 euros, pues ancianos, preferentistas, veían como sus dineros eran, pues básicamente, eran esquilmados por estos auténticos sinvergüenzas, que, salvo excepciones, no han decidido no repartir, no repartir un solo, o devolver mejor dicho, un solo euro de lo robado. Lo curioso es que en cualquier situación que alguien hubiera dejado de pagar su piso, hubiera dejado de pagar su vivienda, lo lógico es que hubiera sido desalojado de la misma. Sin embargo, como ven ustedes, aquí, bueno, pues los señores estos de Bankia, siguen teniendo aquí su moderno edificio, esta torre inclinada, que, desde luego, con el escándalo que han generado con este uso fraudulento de las tarjetas negras, aparte de otro tipo de operaciones de muy dudosa legalidad, pues bien, lejos de ser desalojados de esta casa, ahí siguen los tíos, pues nada, como si nada hubiera pasado. Es cierto, ahora mismo no está ese equipo directivo, es otro bien diferente, pero sin lugar a dudas, y si se hubiera aplicado, pues el derecho, como hubiera tenido que ser, y no hubiera intervenido, por ejemplo, un patán como, pues el señor Elpidio Silva, posiblemente, a día de hoy, esta torre inclinada, pues sería poco menos que, bueno, pues un recuerdo, un pasado, estaría utilizada para otros fines, desde luego, que no sea, pues las de, las de esta panda de, de corruptos, que aún así todavía tiene la verdadera, la verdadera desvergonza, que bueno, de justificarse en medios de comunicación, y decir que no sabían qué es lo que estaban haciendo, en fin, ustedes valoren, pero desde luego yo, hasta la torre inclinada, que está a mis espaldas, le daría otro, otro uso, que no fuese, desde luego, el de alojarla mismo, pues a una entidad bancaria, que aunque, insisto, con otro equipo directivo, está manchada, tiene la mácula de unos gestores, que han actuado con muy, con muy mala fe, y a sabiendas del daño que estaban haciendo a los clientes. Gracias.